Muchísimas gracias, Monserrat, para estar con nosotros en Las Bermudas. Lo hemos conseguido. Estoy muy, muy feliz tenerte aquí en Las Bermudas. Un placer enorme. Y nos han llegado muchas preguntas sobre el Bermud. De hecho, hay muchas curiosidades sobre esta bebida que ahora todo el mundo dice que está muy de moda, pero hay mucho desconocimiento también. Yo te he conocido en una de tus muchas masterclass y cursos que haces y de verdad nunca he encontrado una persona tan apasionada y tan divulgadora como tú. Así que gracias por estar aquí. Gracias a vosotros también. El Bermudsi Seed. Cuéntanos un poco. ¿De dónde viene? ¿Cómo ha nacido? ¿Qué características tiene la historia del Bermudsi Seed? Bien, pues mira, nosotros empezamos a hacer Bermud el año 2015 a raíz de que una empresa de Bermud nos contactó por el tema de las Holandas. Nosotros quizá el producto más conocido que elaboramos es el Brandy. Tenemos destilería propia. Entonces ellos querían hacer una prueba con Holandas de vino a ver qué resultado. Porque normalmente para elaborar el Bermudsi Seed se usa alcohol neutro, sin mucho gusto o estructura en boca. Entonces, bueno, hicimos unas pruebas y ya nos entró un poco las ganas de ir investigando y ese fue un poco el inicio del Bermudsi Seed. De hecho, Mascaró es una grande marca muy famosa por el Brandy. De hecho, Mascaró entre los bartenders se conoce mucho por los licores de naranja, por los Brandy, por los Cava. Y quizá poco asocian Mascaró con el Bermud. Sí, es un producto reciente, como te comentaba, pues hace cinco años que lo estamos elaborando. 2015. ¿Y qué característica tiene el Bermudsi Seed? ¿Cómo se hace el Bermudsi Seed? Bueno, a ver, nosotros tenemos dos fincas. En una tenemos más variedades dedicadas al Cava, es una finca que está situada en Santas Creus. Y una de las variedades características de esa zona es la aparellada. Por lo tanto, decidimos utilizar la aparellada como base vínica para elaborar el Bermud. El Bermudsi se elabora con un vino en donde se infusionan unas hierbas y entonces se remonta al grado con un alcohol. Entonces, en vez de usar alcohol neutro, que suele ser lo habitual, pues en un poco la línea de que estuvimos haciendo la investigación, con esa otra empresa que te comento, decidimos usar holandas que elaboramos con vino de la variedad Uñiblán, que es una variedad clásica de la zona de Coñac, que cultivamos en otra de las fincas que tenemos cercana de Vilafranco. O sea, es un producto en el cual unimos nuestras dos fincas, la destinada a elaborar el Cava y la destinada a elaborar vino para destilación. Qué bien. Para quien no es muy del tema, ¿una Holanda exactamente qué es una Holanda? Una Holanda es un destilado de vino de baja graduación, dentro del sector decimos de baja graduación, pero ya tiene 70 grados, que mantiene mucho las características aromáticas de la variedad que se usa en el vino para destilar. Entonces, es un alcohol fragante, por decirlo de alguna manera, que huele a uva. Pero ya la Uñiblán son las uvas, ¿no? Imagino, son las uvas, con lo cual... Una es la del vino y la otra es la de la Holanda. Entonces, ya tenéis la gran ventaja vosotros de hacer vino, entonces el destilado, entonces ya esta es una característica peculiar del vermouth siset, por lo que entiendo. Es el alcohol. Sí, 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 es este alcohol que dijéramos ya es fragante y que da más volumen en boca, más estructura y más permanencia en boca. Es una de las características de este vermouth. Y el vino que usa, si usan el vermouth siset, ¿qué vino es exactamente? ¿Blanco, tinto, qué variedad de uva? Bueno, los vinos, como te comentabas, de la variedad parellada, de la otra finca que tenemos en Santas Creus. La parellada es una variedad más bien ácida y que no tiene mucha personalidad, pero ya nos va bien porque en el caso del vermouth vamos a tener una serie de hierbas, una serie de compuestos que también nos va a dar la Holanda, que ya nos van a dar una personalidad definitiva distinta de otros vermouths. ¿Qué botánico se usa para darle sabor? ¿Siendo entonces a los botánicos lo que le da sabor? Bueno, a ver, los botánicos es el gran secreto de los vermouths. Raramente un elaborador te va a decir los botánicos. El botánico que siempre está en un vermouth es el ajenjo, ¿de acuerdo? Que es una planta de gusto amargo que justamente en alemán se llama vermouth. Y de ahí viene el origen de la palabra vermouth, ¿no? Nosotros tenemos una mezcla que está en el mercado, hay muchísimas mezclas de plantas en el mercado para la hora de vermouth, de unas 30 plantas, pero luego jugamos un poco con reforzar ciertos aspectos con microinfusiones que hacemos nosotros. En el caso del siset, usamos mucho naranja y canela. Entonces, quizás serían los aromas que un consumidor normal puede detectar muy fácilmente en el producto. Entonces, a la hora de catar el vermouth siset, detectamos especias, canela y cítrico, ¿no? Naranja como sabor. Es un vermouth más bien cítrico especiado, ¿no? Sí, bueno, la gracia de un vermouth es que tenga equilibrio. O sea, tiene que ser un producto equilibrado, en el sentido de que, en teoría, no tendría que ser ni muy amargo, ni muy ácido, ni en absoluto estringente. Por eso se usan variedades blancas para elaborar el vermouth, aunque ahora en el mercado, bueno, vosotros seguro que habréis visto vermouths elaborados con variedades tintas, pero las variedades tintas dan una extringencia que rompe un poco este equilibrio. A nivel, dijéramos, de experimentar y de jugar, es interesante y es divertido, pero la idea de un vermouth es que sea un producto equilibrado, que tenga cierto dulzor, que tenga cierta viveza de la acidez, por eso nos va bien la variedad aparellada, y que tenga este amargo, bueno, que a los que nos gusta el amargo, disfrutamos muchísimo, a mí me encanta el amargo, entonces disfrutamos mucho con este tipo de producto. Loca del vermouth nos pregunta, sé que hay un secreto, ¿cuántas especias hay en el vermouthsicet? La mezcla que nosotros adquirimos, que es una mezcla ya preparada, hay 30 especies, y luego reforzamos estas dos. Entonces, el vino es lo de la tierra, porque el vino es la uva que se cultiva en vuestra propia finca, el alcohol también, entonces es una característica que distingue también de todos los demás vermouths, y los botánicos también se cultivan ahí en la tierra, ¿o no? Mira, aquí está, no sé si se ve, tenemos un naranjo, a ver si tenemos este naranjo, ¿lo veis? Pequeñito, pero tenemos algunos más en el jardín, y en realidad, nosotros destilamos las pieles de estas naranjas, o sea, el componente de naranja proviene de naranjas propias, con las que también elaboramos el licor de naranja, que es un producto que has mencionado antes, que sigue hace ya 70 años que elaboramos. Estás rodeado de sabor, de hecho, vemos detrás tú, y hay una lavanda, ¿puede ser? ¿Esta que hay ahí? ¿Detrás? No, no es lavanda, tenemos menta, esto es abaca, tenemos menta, tenemos aquí orégano, romero, bueno, es un poco el jardín de nuestra casa, como estamos confinados, estamos haciendo esto en mi casa, y sí tenemos todo de plantas aromáticas, que yo invitaría a los bebedores de vermouth, que si están en casa y tienen un poco de jardín, cualquier planta que tengan, plantada puede ser un buen topping para el vermouth, ¿sabes? Qué bueno. Un día probarlo con un poco de menta, o yo no sé, ahora aquí también tenemos rosas con un pétalo de rosa, hay muchísimas cosas con las que se puede, aparte de la naranja, el limón y el pomelo, que todos más o menos tenemos en mente, se puede jugar un poquito más. Justo hablando de esto, es una buena pregunta, ¿cómo toma Montserrat el vermouth? ¿Qué le pones dentro? ¿Hielo sin hielo? ¿Soda sin soda? ¿Naranja? ¿Oliva? ¿Cómo se toma el vermouth? A mí me gusta mucho lo fuerte. Entonces, le pongo un solo hielo, y le pongo un poco de gin. A mí me gusta así. Qué bueno. ¿Cuánto gin? ¿Qué proporción? Poquito, una poquito. No, no sé, por un, a lo mejor le pongo 10 centímetros cúbicos por un, si estoy tomándome el bus de 40 o 50. Me gustan un poquito las bebidas más bien fuertes. Ah, con máscara. No he tenido que beber tanto, pero, no sé, los sabores así más potentes me, me gustan. Mira, ya tenéis entonces una nueva versión para preparar un vermouth. Un poco de gin y vermouth. ¿Alguna preferencia de gin? Gin 9, imagino. Gin 9. Que también es un gin con mucho olor a negro. De hecho, nosotros elaboramos, aparte del vermouth Cisette, otro vermouth, que es un poco más pensado para coctelería, que se usa en exportación. Lo tengo por aquí, no sé si lo veis. Bueno, os presento primero, este es el Cisette. Ah, el famoso Cisette, ahí está, exacto. El que estamos hablando. Y, luego, pues este es el Mascaró. En este caso, trabajamos, en vez de con canela y con naranja, trabajamos con jengibre y con enebro. Porque también tenemos enebro del que usamos para hacer el gin, ¿no? Entonces, dijéramos que es un poquito más, con más cuerpo, porque las holandas, además, han pasado por barrica. Son holandas que han envejecido en barricas de roble francés y está un poco más pensado para coctelería. Pero estos son gustos. Hay gente con gustos distintos que usa el Cisette en coctelería o que, en cambio, se toma más caro solo. yo creo que los elaboradores diseñamos un producto que en principio nos gusta y luego el consumidor o el bartender, a partir de ahí, vosotros tenéis mucho trabajo para presentar nuestros productos, ¿no? Vosotros sois los prescriptores y que seguramente le encontráis muchísimas posibilidades más que el elaborador. Entonces, si he entendido bien, hay dos Bermud, el Cisette y luego el Mascarón. Ah, ok. Entonces, hay un hermano que no conocíamos, el Cisette y el Mascarón. Lo hicimos un poquito porque, sobre todo en exportación, no tienen tanto la costumbre de tomar el aperitivo Bermud que tomamos nosotros, que, por cierto, es un momento único, tanto la sobremesa de después de comer como el aperitivo. Yo creo que son momentos de convivencia, de, bueno, de estar en familia o en sociedad de otra manera. Y ellos, en cambio, en otros países no tienen tanto esta vivencia nuestra, ¿no? Y lo toman más en coctelería. Entonces, nos dijeron si podíamos rediseñar un poco el Cisette para coctelería. Pero, te repito que creo que los puedes tomar los dos indistintamente de las dos maneras. un poco en el tipo tal como decimos nosotros de Bermud clásico. A la española, ¿no? O a la catalana. ¿Cuándo es la hora del Bermud? ¿Es más al mediodía? Porque nosotros vemos también como, bueno, los bartenders lo ven, hay un repunte del Bermud también a la tarde. ¿Cuándo es la hora del Bermud? A mí me gustan los dos momentos. Como me gusta mucho la coctelería, el salir por la tarde a tomar un cóctel y después ir al cine o, sobre todo, hacer una actividad después, o ir a cenar o ir al cine o ir al teatro. Ese rato de las siete o así, a mí me encantan porque además te permite, la barra de un bar es un sitio mágico en el que tienes un señor que te está preparando algo para ti. Entonces, eso y que incluso ya se te adelanta tus gustos porque ya te dicen mira, he pensado que esto te puede gustar. yo creo que esa relación es única y después el Bermud lo veo más entre amigos, entre familia, ese momento sobre todo, parejas jóvenes con hijos que estar en un sitio cerrado es complicado y mucho más va a ser ahora. El hecho de la terracita tomando el Bermud que los niños pueden estar jugando al lado y tú estás con tus amigos también también es un momento bonito, los dos son bonitos. Qué bien. Y el Bermud ¿cómo lo complementamos? Entonces, el Bermud bebida y la tapa ¿cuál es la tapa favorita de Montserrat? ¿Qué nos puede faltar en un Bermud? Bueno, claro, evidentemente siempre que tomamos alcohol se ha de comer, ¿no? Esto lo tenemos claro. A mí me gusta más el Bermud con cosas saladas y solo todas me voy a ir a lo clásico, las anchoas, todo esto, las aceitunas, bueno, lo que es la gilda, ¿no? Un poquito de jamón, un queso parmesano, por ejemplo, también tiene un punto como salado. Pero lo bueno del momento Bermud es que puedes picar muchísimas cosas, casi que con el Bermud puedes acompañar una comida. Yo he visto gente haciendo tapas, comiendo de tapas y lo que beben no es un vino ni una cerveza ni un cava, sino que beben Bermud y eso lo dije. Y después tenemos unos clientes que también, unas clientas que también me hacen mucha gracia porque han incorporado el siset a un postre. Entonces hacen un sorbete de mandarina y le ponen un poquito de siset y os recomiendo que lo probéis. en verano es un postre facilísimo de hacer. Salimos de lo que es el sorbete de limón con cava y podemos hacer un sorbete de mandarina con Bermud y de verdad le agradezco mucho a estas amigas que nos dieron la idea a ellas, a Paola y a Conchi porque nos han descubierto que el Bermud tiene también opciones en la gastronomía, en la comida. Sí, sí, se me está abriendo el estómago. Muy buena la idea, la sugerencia. Pues mira, ya tenemos un nuevo postre, mandarina y Bermud. Qué bueno, pues me lo imagino estar delicioso. Gastro Ralfus nos pregunta Bermud en cocina cómo se incorpora, dulce o salado. Mira, hemos hablado de dos cosas, hemos hablado de lo salado y hemos hablado de la parte dulce. Tenemos que pensar que absolutamente todos los vinos son gastronómicos, siempre hay un momento para algún vino. el Bermud por sus características, por ese equilibrio, pues te puede ir, como te he comentado, he visto gente comiendo tapas, o sea, salir de tapas y como comida y que lo que toman es Bermud, o sea, que estamos también entre un vino gastronómico totalmente. Qué bien. Mira, Gastro Ralfus ahora ya nos sugiere también otra receta, el saballón con Bermud en lugar de Marsala. Mira, buena idea, buena idea, qué buena idea. Pues mira, Bermud y postre, salimos un poco de lo típico, de lo común, Bermud y postre es una muy buena, muy buena idea, sobre todo ahora en época de confinamiento. Qué bien. Entonces, dos Bermud, el Bermud Siset y el Bermud Máscaró. ¿Podrías enseñar las botellas otra vez? Sí. Entonces, ¿dónde se consume más Bermud? ¿En España? ¿En qué región? ¿En Cataluña? ¿En la zona de Madrid? ¿Dónde se vende más Bermud? Nuestro mercado, principalmente con Siset, es aquí, en la zona de, dijéramos, Mediterránea, por decir de alguna manera. Y en cambio, con Máscaró, estamos más hacia el norte de España. Toda la zona donde se suele salir mucho de vinos, ahora la gente está tomando Bermud. Me refiero, no sé, a Castilla y León, hay muchísimas Bermuterías, en Asturias. Entonces, sí que es curioso que me preguntabas, me habías preguntado por la copa, bueno, ahora ya hace rato que hablamos y se está un poco el hielo. Aquí solemos tomarlo en vaso, ¿no? Tomamos más este tipo de, con este tipo de cristalería, pero en el norte lo suelen tomar en copa. Entonces, esto a mí me llamó la atención porque yo siempre había asociado más bien con el vaso, tipo italiano, vaso tallado, me encantan esos vasos tallados de coctelería, pero en cambio en la zona donde se toma mucho vino, donde la gente sale de vinos, aprovechan una copa de vino para ponerlo casi todo porque también sirve en nuestro cava, en copas así. Entonces, me resulta curioso porque esto está muy asociado a cultura de un sitio, ¿no? Y es curioso estas variaciones. Después, a nivel de exportación, pues estamos exportando bastante bien en Alemania. Nadie habla del vermut alemán, pero el origen de la bebida hace muchos años con los monjes en la Edad Media es alemán, es un origen alemán y tienen unos vermuts buenísimos, totalmente desconocidos aquí en España, pero muy buenos y allí vendemos bastante bien y después Estados Unidos que a mí me ha llamado la atención porque fueron ellos que nos pidieron, nosotros les vendíamos cava y no se nos había ocurrido la posibilidad de vender vermut y fueron ellos y está yendo bastante bien, sobre todo por el norte, está en la zona de Michigan y Illinois, estamos vendiendo vermut, lo cual nos ha sorprendido bastante. Qué bueno, el vermut está de moda, entonces, no solamente en España, también fuera. Y sobre el futuro del vermut, ¿qué opinas? ¿Cuál es el futuro del vermut? Porque ahora hay muchas burbucas como por ejemplo la de la cerveza artesanal o del gin, que ahora muchos dicen está de moda pero son 15 años que siguen de moda. Y el vermut, ¿cómo será el futuro del vermut? A ver, el vermut no deja de ser un producto de aprovechamiento, ¿de acuerdo? Porque era una manera de comercializar un excedente de vino, como muchas bebidas espirituosas, o sea, las bebidas espirituosas su origen es un excedente de un producto. Entonces, las subidas y bajadas del vermut ha sido siempre bastante para encontrar solución a estos excedentes. Pero yo creo que el vermut pasará un poco lo que ha pasado con el gin, que viene un poco para quedarse. son productos que han tenido ahora, sobre el primer empecé el gin, que no es esa vida muy importante, pero ya se ha quedado en nuestra vida. Y un poco pasará lo mismo con el vermut, porque es una bebida de convivencia, es una bebida de amigos, de estar con los compañeros. ¿Qué damos para hacer el vermut? ¿No? Y esto, la gente no queda para tomarse un gin tonic, queda para ir de copas, quizá, pero no, quedamos para hacer un vermut. Quizá en ese vermut no hay vermut, hay cerveza, hay cava, pero esa palabra va más allá del producto y yo creo que el vermut va a quedar. No sé, es mi opinión y como lo disfruto, espero que quede. Nosotros también. De hecho, están llegando muchos comentarios con vermut gastronómico, el concepto del vermut gastronómico ha gustado mucho y he probado de hacer unos guisantes estofados y le cae muy bien el vermut. Salvador, está aquí, está conectado, tres unzas es un amigo mío. ¿Hay un cóctel favorito en Montserrat con vermut? Sí. O es Astor Prey. Bueno, tengo la gran suerte, como te decía, de tener muchos amigos bartenders o barmans y muchas veces como saben que me gusta ya me preparan cositas más bien amargas. Me acuerdo de Ceferino, lo quiero muchísimo, que es un gran profesional de dry martini y sin verme ya él ya me prepara alguna cosa me gusta, pues el americano, justamente por la mezcla que te he comentado del gin y el campari también. Pero quizás sería mi preferido. El americano, pero me gusta el gin, o sea, prefiero el negroni, un negroni. Qué bueno, pues ya sabemos también cómo tomar vermut en cóctel, vermut protagoniza de los cócteles también, o solos. Y vosotros, ¿cómo sois? ¿sois vermut solo o vermut con cóctel? Comentarlo también, escribirlos, cómo os gusta más el vermut. Gastroralfus nos hace una pregunta, ¿vermuta, con sifón o sin sifón? ¿Cómo se disfruta mejor? A ver, yo me voy a repetir un poco, como te guste. Tienes que tomarte las cosas como te gusten. Yo lo tomo sin, porque a mí me gusta, potente. Pero también es verdad que si tú vas a estar un ratito con los amigos y tal y lo alargas un poquito con sifón, pues, mejor, ¿no? Ahora, no deja de ser un factor de dilución. Depende de tu gusto. Muy bien, y pregunta personal, ¿en qué momento ha decidido Montserrat Mascarote dedicarse al mundo de los espirituosos y por qué? Bueno, supongo que había un peso familiar encima también importante, supongo, o ha sido amor a primera vista. Esta pared que hay aquí detrás de piedra, de piedra, era la destilería de mi abuelo. O sea, mi abuelo empezó aquí. Aquí detrás había una destilería que él ya tenía anteriormente otras, pero cuando empezó con marca empezó aquí y en el año al principio de los 40. Ahora no la tenemos aquí, tú ya has venido a nuestra destilería, ahora estamos en una zona industrial cerca de Vilafranca porque no está permitido destilar dentro del casco urbano, pero como comprenderás, cuando tienes a tu padre trabajando aquí y tú vives ahí en el piso de arriba, pues es que estás todo el día, todo lo que se habla en casa. Después he viajado mucho con mi padre por todo el mundo, por coñac, por la zona de whisky, por Italia, por Francia y entonces poco a poco sin darte cuenta, sí que es verdad que a mí me gusta fabricar, probablemente si no hubiera tenido este antecedente familiar hubiera fabricado algo porque me encanta hacer cosas con las manos, o sea que algo hubiera hecho, pero claro, al estar en este ambiente tan tan impregnado, pues ha sido así de simple. Qué interesante porque sí, lo digo, porque en tus cursos, en tus clases trasudan de hecho esta pasión a los destilados, a las bebidas alcohólicas que no es común. ¿Cómo ves ahora en el momento crisis? ¿Cuál es tu opinión sobre el vermut en este momento? ¿Cómo será el futuro de la hostelería, de la restauración? A ver, lo malo primero. El futuro de la restauración me preocupa mucho. Hay muchos profesionales en España que se dedican y grandes profesionales que se dedican a la restauración con amor, son empresas familiares, son empresas que dedican su vida entera a esto y esto tenemos que ayudarles todos a volver a estar ahí y apoyarles lo más posible. ¿Positivo de la situación en que estamos? Pues que nos hemos mirado un poco para adentro, hemos tenido que gustarnos un poco más, estar un poco más nosotros solos, buscar esas cosas que nos llenan, que sea lo que sea, hacer pasteles o leer o hacer maquetas de barcos o aprender más de vinos o aprender más de vermut. O sea, es un momento donde mucha gente habrá conocido cosas en las que antes no había pensado y que, bueno, habrá buscado por internet, ha aumentado la venta online, con lo cual hay gente que está buscando productos diferentes, no lo que se encuentran en la gran superficie, cosas más artesanales. Esto vale para mucho producto artesanal que hay, no solo para vinos, me refiero, quesos, la gente está buscando cosas para disfrutar en casa y para aprender. Y esto creo que ese tiempo de introspección nos va a hacer un poquito diferentes en positivo, ¿no? O un poco más entre otros. Loca del Vermut nos da una pregunta interesante. ¿Qué opinas sobre los nuevos productores de Vermut, sobre los nuevos tipos de Vermut? Ahora el Vermut está de molde, hemos dicho, pero hay muchos Vermut que ahora se hace con mieles, con citra, todos estos Vermut se llaman Vermut Fusion. ¿Qué opinas sobre estos nuevos nuevos Vermut? Entre comillas. Bueno, yo creo que experimentar siempre es positivo. No quiero decir que todo lo que se experimente sea bueno, pero siempre es positivo, porque el prueba y error es lo que te hace avanzar, ¿no? entonces que una persona esté, dijéramos, en un ambiente más, yo he visto, bueno, no se puede llamar Vermut, pero con base de cerveza, una persona se inquiete por hacer estas pruebas y por ver qué pasa y todo esto y que lo comunique y tal, yo creo que son cosas positivas siempre. O sea, no puedes estar parado de alguna manera. Tienes que, ahora, lo que se hace después tiene que tener su consistencia, su personalidad porque el cliente después quiere que siempre el producto sea más o menos igual, ¿entiendes? No puede ser que un día sea de una manera y otro día sea de otra. En esto se tiene que tener cierta consistencia. Súper, creo que se nos da acabando el tiempo, de hecho, llegamos a los últimos minutos. Últimas preguntas. Entonces, sobre los estilos de Vermut. Nos preguntan, ¿se podría hablar de un estilo de Vermut catalán? O sea, ¿el Vermut catalán es diferente con respecto a los Vermut que se hacen en el resto de España? Bueno, del resto de España no lo sé tanto. No te sabría decir, creo que hay algunos que se parecen estén hechos en un sitio o en otro. Lo que sí es cierto es que el Vermut italiano es distinto del Vermut francés, es distinto del alemán y que un poco lo que entendemos por Vermut en España es el de la zona un poco de Reus elaborado con vino blanco justamente para evitar estos tonos tánicos del vino tinto y que el color que tiene es por caramelo. Ese color que tiene el Vermut es porque se añade caramelo al Vermut, se le oscurece por decirlo de alguna manera y esto sería un poco el estilo pero yo he probado Vermuts jerezanos que me recuerdan ciertas notas del Vermut más caro quizá por la solera de las holandas esa oxigenación que también aporta valor al Vermut y no sé y hay otros Vermuts que son más informales más florales o frutales es que los gustos de la gente son infinitos con lo cual pues la variedad de Vermuts es infinita y es encontrar el que a ti te gusta ¿no? Esto Qué bien Y hay más preguntas pero creo que hay una pregunta súper interesante que nos la han hecho varias veces sobre denominación de origen porque en el 2017 ha salido la denominación de origen del Vermut de Turín ¿por qué no existe una denominación de origen del Vermut catalán? Bueno el tema de las denominaciones de origen viene dado por Bruselas y ellos hacen unos listados se hizo cuando por ejemplo el tema de las bebidas espirituosas no sé el Jin de Mao se solicitó porque ya tenía era un producto y ya tenía una solera y en cambio no se ha solicitado una IG en este caso no son denominaciones de origen son indicaciones geográficas se llaman IG y bueno se ha solicitado por ejemplo para el Vermut de Turín y aquí no pero creo que se podría también porque es verdad que tiene el Vermut aquí tiene cierta unión de estilo se podría solicitar pero esto depende de Bruselas ¿hay una asociación quizá entre los productores de Vermut catalán que empuja a esto o no no se ve prioritario la denominación de indicaciones geográficas? Hay una asociación no os puedo hablar más de ella porque no no pertenecemos a ella y no he estado la conozco un poquito de lado a través de la Unión de Licoristas de Cataluña que tiene cierta relación con con esta asociación y sí realmente el que tendría que mover esta posible indicación geográfica tendría que ser una asociación de productores Qué bien y aquí otra pregunta volviendo al Vermut Cisette y Mascaró ¿qué diferencia hay exactamente al nivel de sabor? ¿qué nos recomienda tomar ahora? Vermut Cisette o Vermut Mascaró ahora nos hemos quedado con la duda de probar los dos Los dos los dos ahora por ejemplo a esta hora yo me tomaría un Cisette y por la tarde antes de ir al cine pues me tomaría un un máscara un poco preparadito preparando Vermut preparado recordamos con gin lo hemos comentado anteriormente Vermut con un poco de gin pero hay muchos Vermut seguro que a ti se te ocurren muchas posibilidades si vienen a verte ¿no? Cóctel con Vermut en las Bermudas y de hecho nos hacemos mucho uno buenísimo es justo lo que comentabas tú gin Vermut a lo cual se le añade Cava por supuesto más calor esto es muy buena muy buena sugerencia también para hacerlo en casa son tres ingredientes fáciles vamos gin Vermut y Cava ¿no tiene un nombre este cóctel es baguato o algo así? ¿tiene un nombre también? muy bien es baguato sí bueno depende se encuentra con muchos nombres y cada uno al final como dices tú exactamente cada uno lo hace de la manera como más le gusta con la proporción que más le gusta muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este momento hemos llegado hemos pasado los 20 minutos prometidos muchísimas gracias por habernos dado esta corte de visión en el mundo en el Vermut por parte de un productor es muy enriquecedor así que muchísimas gracias y esperamos volver a vernos es posible hacer visitas en vuestras instalaciones a ver nosotros hacemos visitas más que nada profesionales durante la época de destilación tú has venido que son más bien formativas ya es para gente dijéramos que está trabajando en el mundo de las bebidas espirituosas para preguntar dudas y aclarar conceptos pero si hay un grupo de gente que quiere hacer una visita también las hacemos sí sí pues entonces ya sabéis si queréis hacer más una visita en el territorio a directo contacto con los productores creo que es una de las experiencias más vinculadas y os lo puedo garantizar muchas gracias seguimos entonces disfrutando con un buen Vermut hoy si sé entonces y esperamos volver a vernos todos nuevamente juntos con un Vermut a la mano gracias y hasta el próximo Vermut os recuerdo Vermuteros de la Vermupedia nuestro listado de productores mañana tendremos a las 18 Vermut Pichincha directamente desde Argentina los esperamos mañana a las 18 con un Vermut argentino a ver cambiamos un poco de paradigma y vemos cómo se ve el Vermut desde fuera gracias y hasta la próxima salud y Vermut de la Vida de la Vida